El arroz fue mío, y si lo detectaron, se me tiró a la de abajo pies. Venga, no recordaba que era riesgo, perdón, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? Me están acusando de que usas este de derecha. ¿Corrijo un poco? ¿Podría corregir? ¿Técnica correctiva? No te gusta mucho. ¿No te gusta? ¿Cuál sería? ¿Cuál puede ser el problema? John, hay que trabajar esto en una pausa activa. Y él empieza a trabajar. Y él le da igual con la este de derecha. ¿Eh? Y le da. Y él me dice, sí, sí, sí. Yo estoy corrigiendo, sí, sí. Estoy haciendo el ejercicio, pero sigue. Le muestro, le digo, y si no, ¿qué? Y si no, toco, ¿no? Una cuestión no, ginectética. O le marco con el boli, o le pongo, ¿eh? O con un clavo y un martillo le doy a la, ¿eh? Y le clavo la mano ahí. Pero que sienta que tiene que hacer el cambio. Hay quienes cogen una moneda y le ponen la moneda ahí que la esté presionando y que la esté sintiendo para que, para fijarle la empuñadura. ¿Eh? Lo que se les ocurra. ¿Por qué no he hecho las patas? Ahora a él le cancelamos el habla. ¿Ok? Bien, Juan. Voluntarios, ¿quién corrige? Venga. Ese es el error. Y ahora la técnica correctiva, ¿qué haríamos? Se lo digo, pero no me hace caso. Un ejercicio. Hay que actuar ahora. No hay que decir ya. No me hace caso. ¿Qué hago? Una técnica correctiva. Tiene que practicar la eficacia. ¿Qué hace? Para todos es la pregunta, ¿eh? Ponerle contra... Ponerle mirando al cristal y que tire la bola. ¿Eh? Ponerle mirando al cristal, se tire la bola y golpe. ¿Qué? Asalto, ¿eh? Ponerle mirando al cristal, que se tire la bola adelante y golpe. Ponerle mirando al cristal y mirando al cristal. Eso es, de frente. O sea, yo estoy aquí y como lo golpea aquí, me pongo mirando ahí. Dale, 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 Aritz. Ahí tenés la luz. ¿Vos la necesitas? Aprovechad, Aritz. Aprovechad que lo tenés bajo tu dominio ahora. Si el alumno no es capaz de tirársela ahora mismo, pues el dominio, tirársela. ¿Y por qué? Sí, sí, me dio la libios a ser nueva. ¿Por qué? Por favor. Dicen que cuando hicieron, recién con el profesor, hicieron a lado, por favor, de lado, la tapita, la tapita a punta de la nopaleta. ¿Eh? La técnica correctiva es usar algo que ya hice también, ¿no? Ahí, ¿sí? No está bajando. Sí, ¿sí? Está con la pala hacia arriba. Sí, ¿sí? Está con la pala hacia arriba. Una pala hacia arriba en vez de hacia abajo. Joder. Baja la pala, ¿no? No está cortada. A mí me gusta ese revés, ¿eh? Acá entre nosotros, papá. Venga. Venga. No es plana. ¿Y qué? Ese querer no se querer, porque la nopaleta es cuando tenemos que meter el refuerzo a muerte. Y meter, tengo los cinco, los casos día a día. Maris, qué joder, qué bien, macho. O sea, que lo sabías hacer, me estabas engañando, tal. Y empezar a jugar con ellos de esa manera es uno para traerlos a tu terreno. Porque si no, es imposible traerlos a tu terreno porque son más listos que nadie. ¿Vale? A los adultos nos gusta que nos den un plano de homenaje, que decían, a los enanos, que no te encuentran. Vais a ser los principales protagonistas en su vida. ¿Veis? A una pista más tenemos, vamos a ver. Va. ¿Qué criticones que son? No le dejan terminar de golpear y ya le están machacando ahí, pobre tío. Que déjenlos respirar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Técnica correctiva, alguien que no haya hablado, por favor. Venga, venga, algún valiente. Miren que ahora van a tener que largarse ahí a gritar en la pista, eh. Aníbal. Para ese golpe le puse una alegoría. Sí. Una alegoría. Sí. Bien. Al surf. Es como desplegar las alas cuando vas a dar. Desplegar las alas. Venga. Tío, tío, tío. Tío, tío. Perdón, Aníbal, pero hizo lo que vos decías. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, bien. Lo hizo bien, como un alumno me decía a mí. Profe, lo hice bien mal, ¿no? Sí, sí, lo hice bien, pero bien mal. Vaya, salía pájaro. Ya que así el pájaro se va a dar. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El es Aníbal lo que le está mostrando y diciendo. Sí, le está mostrando y diciendo. Pues, a que funcione. Lo que pasa es que John es Vasco, ¿eh? Es que no te dice. ¡Caradura! ¡Le vuelvan el dinero de la clase! Esto es verdad, ¿eh? Porque, sobre todo, pasa con los jugadores que vienen... Él está quitando el tema de las dos manos o lo que sea. Y te pasa. Te viene ya con los defectos de forma. Porque ya tiene nada que ser generado. Tienes cuatro añitos y tal y cual. Y ya ves que puedes trabajar a una mano y le haces así, ¿eh? O... Y... ¿A bestien? Y le suficas perfectamente y despacito y tal, ¿eh? O sea, que no creas que estoy demasiado vacilando que este es real. Entonces... Y yo. Nos resignamos. ¿Qué se puede hacer? Se puede recordar el ejemplo que he pasado previamente. ¿Cuál? Más despacio. ¿Cuál? En el que... Él está en posición de espera. Con la... En esta posición y justo cuando buscaba el punto de impacto, a veces movía el brazo derecho, movía el brazo izquierdo, más cerca para que coja esa mecánica y luego ya podemos volver a esa distancia. Vamos hacia atrás en velocidad, por ejemplo. Ahora retrocedemos en la progresión para... Es reforzar todo lo demás. Lo estaba haciendo bien. Reforzar eso otra vez para refrescarlo, que es lo que falla puntualmente, y luego volver a hacer el conjunto. Había un ejercicio en la progresión que era este, ¿no? También. Aquí es fácil hacer, ¿no? Entonces, ejercicio para el lugar. Entrada en calor. Pausa activa. Mientras recogemos, quiero que hagas 30 veces. Toco, suelto. Toco, suelto. Otro ejercicio ahí tiene. Por ejemplo, tirar una bola hacia atrás al momento de golpear, ¿eh? Bueno, o directamente le tomo detrás de él y cuando va a golpear, toco. ¿Eh? Le tiro la mano hacia atrás o en el momento de la bola. O boleí, tal, para trabajar. Esto que comentaba yo, que es... Pasa siempre, ¿eh? Entonces se consta, ¿no? Y ya. Bien. Yo lo... ¡Ya! Se tiene que escuchar. Bueno, está con la otra. A ver, si me viene un principiante, un iniciado con este golpe, yo compro. ¿O no? Pero... 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 No escucho, ¿eh? Aquí hay que hablar con voz de técnico. Si no, no vale. No sirve. No escuché. ¿Qué? ¿Quién habló? Los cantos en la parte de espera. Los iba hacia abajo en lugar de ir a los abiertos. Si no, no se fue bien. ¿Sí? Es eso. Bien. ¿Corregimos cómo? Con la práctica mucho antes, ¿no? De... ¿Esto? Ah, podría ser. Le damos a practicar esto de tarea y vale. Y ahora, ya lo practicó. Y lo echamos de la clase. ¿Eh? Si no, ¿qué hacemos? ¿Tú le hay que intentar hacer un globo? Globo. Que intente hacer un globo. Es una instrucción. ¿Ahora firme el eleccional? ¿De cómo? Nuestro objetivo primero es pasarla al otro lado. Y entonces, de esa forma, automáticamente, sin pensarlo, ya ha llevado la palabra de la forma correcta. Piensen cómo le enseñamos ese golpe. Se lo enseñamos paso a paso, ¿no? Bueno, el paso. Y se acuerdan que cuando hablamos de las progresiones... ¿Qué es lo que está diciendo, Adrián? Lo que hablamos de las progresiones es aislar una parte o un segmento y lo quitamos. Bueno, ¿él tiene todo el golpe mal o un segmento, nada más? Un segmento. Vamos a concentrarnos en ese segmento. Yo necesitaba el descubrimiento por parte de la luna. Ah. Claro, tú es más filosófico. Bien. Vale. Sí, pero el problema es que si no descubre, no descubre, vos lo tenés que inducir. ¿Ok? Puede ser. Lo que pasa es que tu variante sería, ya tenés que ir allí a trabajarlo, ¿no? Y tirarle alguna bola que tal vez haga esto y después que le pegue o algo por el estilo. Pero en cuanto a progresiones, vamos a ponernos de lado y a verificar, como dice Adrián, de que la pala esté. ¿Vale? Entonces vamos para atrás al paso de ponernos de lado. Y si no está así, no, se la tiro. No, se la tiro. Y si yo veo que... Ahí. Vale. Siguiente. A la fila, John, por favor. Venga. Vamos de nuevo. A ver. La próxima no hay postre, ¿eh? Ahí está. Uy, qué lindo mueve el pulito. Va. Bien. Y si no, voy y toco. Y si no, le digo a un compañero que le... ¿eh? Que tire la bola o yo le tiro la bola a él. ¿Vale? Y por supuesto la clase se la vamos a poner un poquito más. A mí, mina, eh... El decirle, ay, qué pena, es una tara. No pasa nada. Si ya se conoce la tara, no podemos modificar. Y enseguida cuando van a dar la tara y tal, y después... No hay tara que valga y la resistir a otro. Funciona. Está cambiado de puñadura. Punto de impacto, sí. ¿Alguien que me habló? ¿Alguna? ¿Punto de impacto retrasado? retrasado, puede ser, retrasado, con la pala abierta, con la mano, con la mujer en presión, la mano muy abierta, bueno, si, querían dos, tal vez una es causa de otra, y que cuando uno se le ocurriría el otro, tal vez, no es una dirección, el dios no tiene la dirección, podría ser, que igual me centraría la mano, no en el punto de impacto, pero que tiene el punto de impacto ahí atrás, ¿y cómo lo hacemos? ¿cómo lo corregimos? para eso nos van a pagar, para idear, para que el alumno lo haga bien, lo haga mejor, ¿cómo lo hacemos? punto de impacto adelante, le dejamos la bola, o sea, Pablo dice que... Pablo está exagerando el codo, ¿no? ¡Ole! Bueno, me lo he acompañado, hay mucha gente que así juega bien, ¿eh? porque tic, 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 pero ¿qué falta? el brazo izquierdo, puede ser que el golpe incluso sea eficaz, pero no es eficiente, ¿eh? bien, ¿cómo lo hago? ¿el brazo izquierdo o...? también, te estás pegando todo el rato así, ¿no? y ahora va a ser el otro atrás... los dos, ¿no? los dos, ¿no? sí, sí... tengo que llevar el izquierdo atrás, periodo de vida, perdón, ¿eh? sí, pero no, no, pero... ah, vale... vale... el brazo no hábil copia lo que hace el hábil hacia el otro lado, y de eso me produce un balanceo, entonces, este golpe está mal hecho, pero balanceado está perfecto, porque yo copio, está perfecto el balance, no me voy hacia atrás, copio, lo que pasa es copio algo que está mal, ¿vale? por eso, cuidado que el diagnóstico es importante para la solución, ¿no? entonces, si yo incido en el brazo izquierdo, probablemente no corrija el error... ¿cómo lo corrijo? aquí va la alegoría, ¿no? ¿cómo? ¿quién otra cosa? no, no entendí, a ver, o sea, el monitor de este lado me tiraba la pelota para adelante, o un compañero me tiraba la pelota para adelante, como si fuese una salida de pared... podría ser, podría ser... ¿en qué otro modo? a principio, en las progresiones, explica antes John, se ponía el monitor, o el compañero, lanzándole al alumno, la bola de cerca, y solo quedas así, este gesto, luego, te ponías un poquito más lejos, y ya iba abriendo un poquito para... había un paso de la progresión, en donde eliminábamos la preparación, que es lo que a este alumno le da la seguridad de que la bola pase, porque prepara, este segmento lo hace, le falta el otro, pues le canceló el segmento que le da el impacto, entonces, del impacto para adelante, lo que hace, empujar, le falta empujar la pelota, él lo que hace es, toca, 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 y le falta empujar, pues el trabajo, él lo que hace es, toma las progresiones, se va a un paso anterior, y empieza desde la de aquí era, ¿no?, punto de impacto, y a perseguir la pelota, que trabaje un poco eso, valdría, valdría, vale. Un golpe de tenis, sí. Está abriendo y bajando la pelota al lado. Ah, no, no. Si es un error común, puede ser, pero ¿cuál es el error? Eso es un golpe de tenis. Vale. Yo creo que ajustado a ti este, yo creo que ajustado a ti. No se asemeja a un... ¿Estás enviando? Venga. La terminación del golpe. ¿Qué pasó con la terminación? Llegamos hacia arriba, y exageramos demasiado el golpe, cuando no tenemos que exagerarlo, acompañar. Brazos, rodillas, y exagerar el golpe. Lo voy a tratar. Brazos, rodillas, y no exagerar nada. Es que estás, estás entrando por debajo. Él lo está diciendo, me falta la rotación, el acompañamiento del tiro. ¿Sí? Que en el revés, es simplemente tratar de dar el peso. En la derecha es tratar de dar el peso, pero hacer un pequeño tiro. Fíjense que, desde el punto de vista anatómico, si yo voy a golpear la derecha, mi cadera derecha, mi hombro derecho, por lo tanto mi brazo derecho, están atrás, en el revés están delante. Pequeña diferencia. Pero en el revés, traslado el peso del cuerpo, no hago un giro de cadera. Que también es un error común, ¿eh? ¿Quién hace este giro de cadera en el revés? Dos manos, porque las dos manos, tengo que traer la parte posterior del cuerpo adelante. Quienes pegan a dos manos, hacen una derecha de surdo. ¿Ve? ¿Ve? Si, el revés no gira así. Pero no gira así en el sentido de lo que gira a la derecha, o sea, en el revés, así. Nosotros no lo enseñamos así, por el tema del revés paralelo, ¿eh? O sea, trasladamos el peso del cuerpo y acompañamos un poco, pero simplemente al final para ir a posición de espera. O sea, yo creo que sobre el final para ir a la posición de espera, pero Federer sale a la carrera golpeando y abre brazos y todo, y sobre todo para el revés paralelo. Bueno, yo, nosotros lo enseñamos trasladando el peso del cuerpo. Y en la cadera no incidimos. Ya hay un pequeño giro, vale, pero este giro en la derecha es para traer lo que golpea. Lo que golpea lo traemos. La requiere un instrumento de giro. ¿Derecha? Bien. Vamos. 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 Os cuento directamente lo que sucede. Eh, tengo una chiquitina.